Noticia Michoacán, pioneros en la información. Comentarles también que el día 10 de diciembre estaremos informando a la ciudadanía del mercado municipal. Ya se está llevando a cabo la culminación de la primera etapa de los puestos que vamos a tener ahí en ese mercado. En la parte, en la planta baja vamos a tener frutas y legumbres y en la segunda planta vamos a tener artículos varios o venta de artículos varios. Ya estamos iniciando la culminación prácticamente. El mercado ya tenía un avance muy considerable. Ya nada más era cuestión de pavimentar tanto el acceso, pavimentar la planta baja. Y obviamente ya las divisiones van a ser muy rápidas ya que serán con la nueva modalidad de construcción. NM Noticias, pioneros en la información.